BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 GOBIERNO DEL PERÚ Perú, uno de los países más biodiversos del planeta, cuna de grandes civilizaciones y dueño de ricas culturas. Es también uno de los más vulnerables frente al cambio climático. En este viaje ascenderemos sus altas montañas, navegaremos sus mares, ríos y lagos abundantes de vida y veremos sus extensos bosques para conocer de cerca los esfuerzos y ambiciones de su gente, para enfrentar el futuro y hacer de éste un país sostenible. Porque en el Perú, la naturaleza está de regreso. El Perú es uno de los países megadiversos del planeta. Por nuestra gran variedad de paisajes, regiones naturales, biomas, zonas de vida, ecoregiones y pisos ecológicos. Posee 36 tipos de ecosistemas, 11 en la selva tropical, 3 en la región yunga, 11 en la región andina, 9 en la costa y 12 ecosistemas acuáticos. Las causas de esta asombrosa diversidad son muchas. Si realmente tenemos que tomar conciencia de que el Perú es un país bendecido por una diversidad de diversidades. Diversidad biológica, diversidad ecológica, diversidad de fuentes de agua, diversidad de bosques, diversidad de recursos geológicos, diversidad de pesquerías. En fin, una enorme biodiversidad probablemente única en el mundo. Pero al mismo tiempo, tenemos una diversidad cultural. Somos una mezcla de mezclas. O sea que tenemos una fuente riquísima desde el punto de vista cultural y riquísima desde el punto de vista de nuestros recursos naturales. Lo que tenemos que hacer es juntar las dos mirando hacia el futuro. El Perú tiene una serie de características estructurales que hacen que sea parte de este grupo de los países megadiversos, que son los que concentran cerca del 80% de la diversidad biológica que existe en el mundo. La combinación de la cordillera de los Andes, de la existencia de una porción muy importante de la Amazonía en nuestro territorio, cubre cerca del 60% del territorio del Perú. El hecho de que tengamos un mar frío, que contrarresta nuestra ubicación tropical, genera una diversidad de ecosistemas o de expresiones de la diversidad biológica que ocupan nichos muy específicos y muy limitados a veces geográficamente. Y eso nos hace un país muy rico en diversidad biológica, pero al mismo tiempo muy vulnerable a problemas como el cambio climático o la pérdida de los ecosistemas. Conocer la asombrosa geografía peruana requiere de un vuelo de águila que comienza en el Océano Pacífico. Allí, las frías aguas de la corriente peruana modelan el clima y constituyen uno de los mares más ricos del planeta. Conocemos que el mar peruano es uno de los más productivos del mundo, es decir, uno de los que más pesca pueden producir a los humanos. Sin embargo, somos poco conscientes de lo sumamente diverso que es este mar. Tenemos varios ecosistemas y además tenemos una conformación del fondo marino con mucha diversidad. Tenemos la corriente del Perú, corriente de Humboldt, que baña gran parte de nuestra costa y es de aguas frías, que no tiene tanta diversidad, no tiene tantas especies, pero sí una gran abundancia de las especies que hay. Mientras que en el norte, en el norte de Piura y en Tumbes, es un mar tropical y más del 70% de todas las especies del mar peruano de aguas superficiales se encuentra en este pequeño pedazo de territorio. Pero sin embargo, no es todo lo que existe. Tenemos profundidades hasta más de 6.000 metros, con cañones submarinos, cordilleras debajo del mar y cada lugar de estos está lleno de vida aún por descubrir. Con rumbo oeste, nuestro viaje continúa hacia el desierto costero. Una estrecha franja árida atravesada por valles y ríos que descienden de la cordillera y dan sus aguas al Pacífico. Es aquí donde se asienta la mayor parte de la población peruana. Conforme dejamos el desierto, nos encontramos con la columna vertebral del país, la cordillera de los Andes. Con diversos pisos ecológicos, coloridos valles y mesetas, poblados desde tiempos ancestrales, surge la puna. Un territorio cubierto de pastos naturales y lagunas de aguas turquesa engastadas como joyas en las montañas. Es este el hogar del majestuoso cóndor andino y de las gráciles vicuñas, dos de los grandes tesoros naturales de las alturas. Hemos alcanzado el techo del Perú, los dominios de las grandes montañas, de glaciares que hoy permiten sembrar el agua y que hoy están amenazados por los efectos del calentamiento global. Ha llegado el momento de descender hacia los bosques amazónicos, en la vertiente oriental de los Andes, el otro corazón de nuestra diversidad. El Perú es sin duda un país de bosques. Más del 60% de nuestro territorio está cubierto por ellos. Sobre todo en la Amazonía, la tremenda cantidad de selva, la tremenda cobertura arbórea, hace que su efecto sea fundamental no solamente para el Perú, sino para el planeta completo. Dicen que si la Amazonía estornuda, el mundo completo se resfría. Y eso es muy cierto, porque los beneficios que presta esta gigantesca masa de árboles tienen un efecto global. Generan oxígeno, captan dióxido de carbono, regulan el equilibrio hídrico del planeta, producen agua potable y mantienen ese ecosistema de altísima productividad, cuyos beneficios recién estamos empezando a descubrir. En muchos sentidos, los peruanos y peruanas hemos construido nuestra identidad en base a nuestra diversidad biológica. Nuestras fiestas de mil colores, nuestra asombrosa gastronomía, la música y las artes plásticas, nuestras múltiples lenguas y etnias, todo lo que nos hace sentir orgullosos de ser peruanos tiene como principio la biodiversidad. Efectivamente, el Perú está entre los cinco países más biodiversos del mundo. Es rico no solo en especies y en ecosistemas, también en recursos genéticos. Por ejemplo, eso no se suele citar. Tenemos récord de variedades de papa, de maíz, de ajíes y de muchas otras especies cultivadas. Eso significa que el Perú tiene una variedad increíble de paisajes y de climas. Esa es la razón de nuestra biodiversidad. La biodiversidad para el Perú es probablemente uno de sus principales activos para el desarrollo. Generalmente se pone mucho énfasis en la necesidad de proteger especies amenazadas, especies endémicas. Sin embargo, se habla muy poco de la contribución de la biodiversidad al desarrollo. Se calcula que cerca del 20% del Producto Bruto Interno del Perú depende de la biodiversidad, tanto bienes como servicios de los ecosistemas. En efecto, la biodiversidad biológica del Perú tiene un alto impacto en la economía peruana actual. Cerca de 10.000 millones de dólares anuales exportados corresponden a productos relacionados con la diversidad biológica. El Perú, la región andina, quiero decir, ha sido un foco de domesticación, de producción de alimentos que han servido a la humanidad para sobrevivir a lo largo del tiempo. Los diferentes ecosistemas de la región andina han justamente permitido que se domestiquen una serie de plantas en esta región. Eso creo que es una de las riquezas que tiene el Perú. Esta diversidad ecológica, que fue tan bien entendida por los antiguos peruanos. Los antiguos peruanos usaban diferentes pisos ecológicos. Había este sistema de trueque que permitía circular los productos para la alimentación en las diferentes regiones sin afectar los ecosistemas, que además son ecosistemas únicos en el mundo algunos. Y que nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que protegerlos para las generaciones futuras y por el bien de la humanidad también. Quisiera decirle a los niños, a los jóvenes peruanos, que reflexionen, que piensen que hay una gran oportunidad en la naturaleza biodiversa del Perú. El reconocer que somos, que tenemos esa característica, que somos un país de montañas, un país tropical, un país además con esta característica de verticalidad, en donde la cuenca es un factor que determina también condiciones para desarrollar actividades económicas y sociales. Esa visión es algo que tenemos que recuperar, es decir, reconectarnos con esas condiciones naturales para desarrollar más armónicamente el conjunto de nuestras actividades. Aprovechando los recursos, sosteniblemente, cuidando lo que tenemos que cuidar para efectos de impulsar el desarrollo sostenible. Esa reconexión con la naturaleza peruana, con sus propias particularidades, es una de las principales lecciones de estos 200 años. Y además, con la pandemia, que justamente ha coincidido con el Bicentenario, nos indica clara y ostensiblemente la necesidad de reconectarnos con las condiciones naturales y darle la prioridad que merece, para efectos de reimpulsar la reactivación, reimpulsar el desarrollo, considerando estas condiciones naturales. Que tenemos la oportunidad de poner en valor nuestra biodiversidad, de decirle al mundo, a través de diferentes productos y a través de darle valor a esos productos, de que esta riqueza es una bendición. Y eso lo hacemos acercándonos a ella, saber que la salud nuestra está ligada a la salud de los ecosistemas y a la forma como los utilicemos. Y esto lo hacemos para promover un Perú más justo, más solidario y más sostenible. De la diversidad geográfica, a la diversidad biológica, y de esta, a la diversidad cultural, el Perú es un país excepcional. De su conservación dependen todos sus hijos, plantas, animales y seres humanos. En este Bicentenario tenemos un legado que cuidar y mejorar con la mayor prioridad. La apuesta por su futuro recién comienza. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú